La vergüenza del Boscosmos, del Roscosmos, que se les decía, es la única que hemos puesto entera, el corte de apertura de esta extravagancia que hoy hemos presentado en Mi Rollo es el Rock. Íbamos a tener un testimonio más, muy guapo, muy bonito, pero nos lo guardamos para otro día, porque si hace 18 años que nos conocemos, pues habrá, pues, 18... Pero... pero... no, ya... Ya está, se acabó. ¿Queremos oírlo? Chimpón, que no, que era una llamada de teléfono, pero no nos lo coge. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, igual ahora llevamos por telepatía y se puede... se puede conectar. Mira, 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 ados del destino. Mira, tenemos el rocalunar este y tenemos... mira, el último mono de la NASA. Oh, no. Oh. Oh. Este cómico, este comediante, les gusta más que... que os llamemos así, que se fue de Cádiz a Madrid con Pedro Reyes, formando el dúo Pedro y Pablo cuando ambos eran unos adolescentes y salían en la bola de cristal y emprendieron el viaje de vuelta unos años después hasta Barbate para grabar la película Atún y Chocolate, este señor que escribe libros, que canta en Los Toreros Muertos y que ayer me decías, Pablo, que os adoráis mutuamente, tú y los gándules. ¡Buenas noches! ¡Jolín! ¡Oye, qué sorpresa! ¡Otras! ¿Qué tal? Hola, Pablo Carbonell. Tenemos al otro lado del teléfono. ¿Hola? Vaya. Pablo. ¡Ay, ay, 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 ay! Silvia, vuelve a llamar, vuelve a llamar. Vale la pena, vale la pena esto. Se le ha colgado. Debe estar... Debe estar en la luna. Bueno, por lo menos hemos tenido un hola de Pablo Carbonell aquí en directo, ¿eh? Que no es poca cosa, que no es poca cosa, ¿eh? Luego ha dicho, ah, que ha dicho Los Gándules. No, ya ha colgado. Está falto de cobertura. No, 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 que me lo dijo él. O sea, me lo propuso él especialmente. Oye, no, 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 no quiero grabar audio. Llámanos. Silvia. ¿Tenemos al reportero más dicharachero del caiga quien caiga al otro lado del teléfono? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué le pasa a tu móvil, Pablo? Eh, que sí, que me he querido poner unos cascos, pero lo he hecho todo mal. Bueno, pues aquí te tenemos. Este es el colofón a este homenaje que hemos dado hoy a Los Gándules. Contadle, contadle a Pablo lo que hemos hecho hoy aquí. Bueno. Pues nada, ha llamado un montón de gente que dice que nos conoce y en realidad era gente poniendo voces, creo, y nos han hecho mucho la pelota. Pero es como si nos esperamos a morir. Pero a Serrat no. A Serrat no le habéis gustado. No, no, hay que... Vosotros tenéis que aprender a soportar los halagos. De verdad. ¡Guau! ¡Maldita sea! Pues mira qué frase veis. Qué frase más bonita, Pablo. Cuánta poesía. Oye, Silvia, pero que tenemos a Pablo Carbonella aquí en el programa porque tú me conseguiste el teléfono porque tú lo entrevistaste hace un tiempo. Bueno, unos cuantos añitos ya, ¿eh? Pablo, es un honor tenerte aquí, o sea... Bueno, es que yo no lo soporto tan bien como... no lo merezco tanto. ¿Cómo soportas tú la fama? Ah, pues... Mal. ¿Qué no te desquen en paz? ¡Pablo, Pablo, Pablo, Pablo! ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, voy a recordar lo que decía Jorjito Sanz un día que, estando con él, le paraban a hacerse una foto, le paraban a hacerse de un autógrafo y le digo, tío, ¿cómo llevas eso? Ah, estupendamente. Me encanta. Me parece un reconocimiento del público a mi trabajo y es muy bonito. Y yo mirando y diciendo... Me está vacilando. Y de repente me dice, hasta que llega el 501. Que llega... Entonces ya vamos. Que me han dicho mi novia que tú eres famoso, tú eres famoso, ¿no? Y de repente acabas a hostias. Bueno, pues, en fin. Bueno, pues Pablo Carbonell, que anda varias cosas. Por cierto, ¿por qué me decías ayer que tú y los gandules os adoráis mutuamente? A ver. Es más, hemos dado un concierto juntos en un sitio gigantesco, maravilloso, en Zaragoza. Y yo siempre que puedo los veo. Porque una de las tareas que yo me he puesto en mi vida ha sido luchar contra la pomposidad y contra la estupidez. Entonces de repente los gandules son, pues yo qué sé, grandes referentes en ese sentido. ¡Uf! ¡Grandes referentes! ¡Ojo, ojo, ojo! Yo creo... Pero ¿sabéis realmente por qué he invitado a Pablo Carbonell aquí al programa? Para hacernos llorar también. Para hacernos llorar, pero para ficharlo para otro día. Para concertar una entrevista sin manager aquí, en compromiso con nuestros oyentes. ¡Qué bueno! Mira, Pablo, yo me comprometo, yo me he comprado ya en el FNAC tu nuevo libro. Ahora es cuando vuelva a colgar, por problemas técnicos. Yo me he comprado aquí tu nuevo libro. El nombre de los tontos está escrito en todas partes. Es correcto. Que lo sacaste en octubre. ¿Te parece si hablamos aquí el 4 de abril a la misma hora y charlamos un ratillo? ¿El 4 de abril ir yo ahí? No, hombre, no, ir aquí no. Te llamamos por teléfono. Ah. Bueno, déjame que vea la agenda. Venga. Oye, yo una cosa... Yo he escuchado el último disco. Yo quiero hablar de él. Eso. He venido aquí a hablar de los gandules. De extravagancia. De extravagancia. Lo he escuchado. Me parece, una vez más, habéis vuelto a recordarme a mi ídolo que es Franz Papa. Porque, bueno, puedo pedir una canción, ¿verdad? Sí, claro. Silvia, lo tienes ahí a mano. Vale, espérate un momentito. Bueno, eso es claro. Esto es la gran complicación de los temas de los gandules. Ya. A ver, me tengo que abrir yo también Spotify para identificar cuál es y decírselo a Silvia. ¿Cuál te gusta a ti, Pablo? No, pero es que esta pieza es de las antológicas. ¿De las viejas? No, 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 no. De nuevo disco. A ver. A ver. Te quiero escuchar. Quiero escuchar, por favor. Allá donde me quedé. Hombre, pero esa dura demasiado. Sí, es un poco, sí, se hace un poquito pesadita. A ver, Silvia, a ver, a ver, Silvia, ponla, ponla. Allá donde me quedé. Yo creo que es un colofón perfecto para esta entrevista. Realmente. Qué bueno. Pues mira, no la había elegido nadie, además, Pablo. No, es que, bueno, sí, no me extraña. Hay una cosa que dije, no sé si la percibe todo el mundo, pero es que los queridos gandules son muy cultos y se aprenden mucho con ellos. Sí, sí, sí. Es verdad, porque son divulgativos, son discos divulgativos. Te dicen de dónde viene el curare, de dónde viene la pera conferencia. Efectivamente. Que Marta tiene un marco página. Ah, exacto. Que Marta tiene un marco. Ah, mira, estás ahí, ¿qué tal? No, ahora mismo no me diré tu nombre. La mejor cantante de España. Del mundo. Perdona. Sí, 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 sí. Oye, cantas de maravilla, por cierto. ¿Quién? Bueno, ya lo sabes. ¿Quién canta de maravilla? Hay una chica. Hay una chica aquí, Pili, que te está saludando a ti, Pili, pero tú no eres Marta. No soy yo, no soy yo. No, 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 es la... Yo solo grito, Pablo. Canta de maravilla. ¿Pilita? Sí, sí, pero... Y sale del disco y es una alegría. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo se llama la que canta Susan? Y la ponemos para cerrar. Oye, Pablo, que bueno, que sin compromiso. El libro yo ya lo tengo, cuando me lo lea te aviso. Igual charlamos aquí un lunes. ¿Te apetece? Puedes mirar la agenda y efectivamente el 4 no tengo nada que hacer. Pues el 4, el 4. Roberto, deja el móvil, la oreja, que le das ahí a tecla. Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Tenemos hasta la media y nos vamos. Ojo, que flipe, ¿no? Hombre, que ha molado un montón. Diversión, ¿no? Sí, hombre, ya no es Patricia por radio, pero bien, bueno, vale. Ahí está, ahí está. O sea, ha habido aquí 12 testimonios, 12 personas hablando de los gandules, extravagancia, el colofón de Pablo Carbonell. Pablo, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a vosotros, gracias por invitarme, gracias querido Santiago, Roberto y sus ambagas por hacerme la vida más agradable. Bueno, gracias Pablo. Oye, Pablo, un abrazo, tío. Pero ¿sabes por qué era este homenaje? Para darles las gracias a los gandules por eso, por hacernos la vida más agradable. Agradable. Muchas gracias a todos. Ojalá volvamos a encontrarnos en las carreteras, en los escenarios, en donde sea. Ah, bueno, ya sabéis dónde vivo, querido Gabriel. Sí, sí, perfectamente. Actuáis en nuestra boda. Sí, sí, sí. Eso no me acuerdo, Marcos. ¿Cómo, cómo? ¿Actuáis en una boda? Ni pregón en Cádiz. A ver, a ver, repetidme eso. ¿Cómo es esa anécdota? A ver, a ver. Uy, que tocamos en la boda de Pablo. ¡Anda! Es que yo, claro, yo soy un exiliado de Cádiz, a mí me he sacado de Cádiz, y lo que más se parece a los popurrís gaditanos y a las locuras que hacen en el carnaval... Son ellos. Son los gandules. Claro. Yo dije, voy a llevar a los gandules a Cádiz. O sea, eso fue muy fuerte, sí. Eso sí, muy fuerte. Cuídame el gato, que lo cambiamos para hablar de un pato. Ajá. Y fue guay. O sea, tú participaste en el concierto también. ¿Quién, yo? ¿En el concierto? Sí. No, él era el jefe, era el jefe del asunto. Hombre, era el novio, pero ¿el novio hizo una colaboración ahí en directo o no? No, estás haciéndote un lío, Marcos, estás haciéndote un lío. ¿Quién se casaba? A ver, son dos cosas diferentes. ¿Qué era? Una cosa es la boda. ¿Quién era el pato? La cosa es la cúmula de Cádiz. ¿Quién lo pagó? ¿Cádiz? Yo hablaba de un pato al que iba a alimentar todos los días al parque. ¿Con quién se casó el pato? ¿Quién eran los gándules? ¡Extravagancia! Y mi rollo es el rojo. Y muchas gracias, Pablo Roberto Santi. Felicitos y felicidades una vez más por el discazo. Gracias, gracias. Gracias, tío. Un abrazo. Un abrazo muy grande. A ver si nos vemos pronto. Vámonos a publicidad, va. Su hogar, junto a un faro donde pega el sol.